Un grupo de trabajadores llegó hasta el frontis de la Catedral de Valdivia para manifestarse por sus sueldos sin pagos. Uno de ellos se encadenó en el balcón del recinto religioso, quien indicó que hace cerca de seis meses que esperan el finiquito tras la quiebra de la empresa Ingemonte. Señalaron además que no es la primera vez que esta empresa se ha ido a quiebra, indicando que ya es la tercera vez que se encuentran en esta situación. Lo que pasa es que el IND dice que hay una póliza de 197 millones que tiene que recuperar el síndico. Después dice el síndico que no, que no está facultado para recuperar esa póliza, asegura ahora. Y no sabemos quién dice la verdad en esto. Otros dicen que del IND que es la mitad de la póliza que tiene que recuperar el IND y la otra la tiene que recuperar el síndico. Pero aquí el síndico dice que no, que él no está facultado para hacerlo y que con los años de experiencia que tiene no puede hacerlo él. Así que nosotros, por eso llevamos a esto, porque nosotros estamos a puerta supuestamente de la fecha que nos dio el intendente y el director nacional y necesitamos que esto se solucione. Ya basta de mentiras, este gobierno se ha puesto un cómplice con el empresario. Hernán Montenegro es un ladrón, es una persona que se ha robado la plata de los trabajadores de acá del polideportivo. Y nosotros necesitamos que esto por favor se pueda divulgar porque ya basta de abuso en este país. Finalmente el trabajador que se encadenó en el frontis de la catedral fue detenido por carabineros luego de pasar cerca de 20 minutos encadenado en el balcón del recinto religioso.